Bienvenidos al Oeste del Western. ¿Qué sitio tan apacible? ¿No es así? No sé lo que tú estarás pensando ahora, pero una cosa es cierta. ¡Escuchad todos! Que en Canal Extremadura tenemos las mejores pelis del Oeste. Lo sabemos, estamos dispuestos a todo. Con sus paseos a caballo, sus prácticas de tiro, sus amenas conversaciones. Al Oeste del Western. ¡Qué bueno, amigo! De lunes a viernes a las 4 menos 25.